Ahora duerme negrito, es una de reina de igualdad. ¿Me gusta? ¡Sí! Duerme, duerme negrito, duerme negrito, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, Movinita, Movinita, feel you vibration, movinita, que tu mamá está en el campo, Movinita, 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 que tu mamá está en el campo, Movinita, 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 Mucha cosa para ti. Y si negro no se duende, viene el diablo blanco y sas, le come la patita. Chica, 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 chica. Movilá del negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Trabajando, trabajando,amamlos trabajando. Trabajando, trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!